Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y vienes al decirte miedo Me conformo porque sé que pago mi maldad Te atallé Siempre fui llevado por la mala Te quedes por eso que te quiero tanto Así das a vivir la dicha con tu amor Dígito Y el temer me termina que me haces tu maldad feliz Siempre fui llevado por la mala Y eres por eso que te quiero tanto Así das a vivir la dicha con tu amor Dígito Y el temer me termina que me hace tu maldad feliz ¿Y qué más da? La vida es sólo una mentira Y el temer me termina que me hace tu maldad feliz Y el temer me termina que me hace tus mentiras S JWAS Gracias por ver el video